Según el diccionario, la definición de mendigo hace referencia a aquella persona que pide limosna. En Arequipa, por la cercanía de las fiestas, este número de personas ha crecido de manera progresiva. Los puntos estratégicos que escogen los mendigos como lugar de trabajo son las principales calles del centro histórico. San Francisco, Mercaderes y Santo Domingo, donde suprimen las palabras, dejan que sus rostros expresen su pesar y su mano extendida haga el resto del trabajo. Algunos con necesidad real extrema, otros reniegan de nuestra presencia. Tal vez porque esa necesidad extrema a la que nos referimos se convierta para ellos en un modo de vida que no están dispuestos a cambiar. Ante esta problemática, el gerente de gestión social de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Oscar Carrillo, aseveró que el incremento de mendigos también tiene una parte negativa. Tenemos que tomar acciones porque eso está atentando contra el turismo y contra la imagen de nuestra ciudad porque uno no puede transitar libremente por las veredas porque cada cierto trecho hay mendigos. Para ello, el plan estratégico sería un trabajo conjunto con la Fiscalía, pues hay personas que realmente no cuentan con un hogar y la situación hace que mendiguen y deambulen por las calles. Podríamos de repente albergarlos en nuestro albergue de mendigos que tenemos en Chipirilla. Lamentablemente la capacidad no es muy amplia, pero por lo menos podríamos albergar a algunos de los que están actualmente en las principales calles de la ciudad. Como reitero, lo primero que se haría sería un informe social, porque si estas personas tienen familia, tienen techo, tienen casa, familias donde los puedan albergar, llevarlos, entregarlos a sus familias. Pero hay mendigos que efectivamente no tienen donde pernotar, no tienen alimentación. A estos sí los podríamos albergar en el albergue de Chipirilla. Mientras tanto, habrá que poner una mano al pecho y otra al bolsillo derecho para aquellos que eligen el lugar más cercano a un flujo de personas, que harán algo, pero no mucho, por los que, de alguna manera, ser pobre en estas fechas resulta siendo algo beneficioso. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará.